esta canción se ha convertido en el himno de todo el rumbero de todo el bebedor con esta canción se abren y se cierran los coros es una de tantas especial para mí espero que para ustedes también lo sea hoy se va a beber hoy estoy feliz para la calle me voy a jodiar hoy me siento contento me voy para la calle hoy se va a beber no hay botella que exista que no se destape hoy se va a beber hoy me siento contento me voy para la calle hoy se va a beber que no hay botella que exista que no se destape hoy se va a beber estoy cansado de tanto na ma trabaja la calle me esta llamando con una hembra le voy a la falla falla salto el campo para la ciudad porque una rumba me quiero dar esta noche me divertiré con una mujer mantén la calma nos vamos a pelear un par de tragos son para bailar pa disfrutar pa vacilar y así y así y así pal barrio toconar me voy a tirar me voy a dar un fumo mi hermano pa sancocho de la resaca hoy me siento contento me voy para la calle hoy se va a beber no hay botella que exista que no se destape hoy se va a beber hoy me siento contento me voy para la calle hoy se va a beber que no hay botella que exista que no se destape hoy se va a beber que yo voy a beber y aquí voce yo por y yo voy a beber y aquí voce yo voy a beber que no trago que me atrive que yo romo quiero крайcoinin la bose ya me persigue yo la persigo también chez un cerucho a un galop Pa' ponernos molondrón de esa casa o bailando en la calle, bebiendo con ánimo y conca. Sí, sí, yo voy a beber, sí, yo voy a beber. Sin hacerle daño a nadie, me gusta darme mil, sé de que no cualquier vaina, como buen dominicano. Venga doña, venga caballero, venga muchachos también, que hoy vamos pa' la calle, estoy puesto a beber. Hoy estoy puesto para la calle, y yo voy a beber. Sin que nadie me dé trocarme, y yo voy a beber. Hoy estoy puesto para la calle, y yo voy a beber. Y que nadie me dé trocarme, y yo voy a beber. Hoy estoy puesto para la calle, y yo voy a beber. Hoy estoy puesto para la calle, y yo voy a beber. Hoy 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 voy a beber. Gracias.